Hoy vamos a probar la mini motosierra más fabulosa del mercado nacional, Ramón. Esta ofrece garantía. ¿Dónde está? Aquí. Un año de garantía. Y mira qué genial, Ramón. Trae esta linda maleta. Guap. Algo que no traen las chinas también. Vamos a abrirla. Guau. Manuelito, llaves. Bien empaquetada. Mira. Hombre, pero qué buena pinta, Ramón. Y mira, ya viene armada. Las otras que compramos de ching y ling, había que armar esta cosa. Y es muy peligroso manejar esto, ¿no? Parece que es un poco más larga, ¿no? Sí, parece más grande que las otras que probamos. Llegaba aquí. Aquí puedes cortar un muñón mucho más grande con esta. Y viene con esta protección instalada. Algo que las otras tampoco tenían. Y terminaba rompiéndose esta parte. Batería de 21 voltios.